www.radiocepa.com ¿Qué tal queridos radioescuchas de Radiocepa.com? Nos encontramos ahora con nuestro hermano Don Fernando, papá de Fernando, que ahorita en unos momentos también estarán allá compartiendo el canto. Hermano, pues muy buenos días. Buenos días, ¿verdad? Sí, tanto gusto a todos. Me da mucho gusto saludarles y mandarles un saludo lleno de amor de parte de Jesús para todos ustedes. Entonces, Don Fernando, ¿cómo inicia este proyecto de Cantar a Dios? Bueno, este inicio ya fue hace muchísimos años, ya tiene más de 25 años, casi 30 años. Pero pues últimamente no había andado muy activo, muy activo realmente como debe un cristiano católico, como nosotros, andar activo en el Señor. Y pues a raíz de hace varios meses, de antes de eso que yo tuve un desierto muy largo, ¿verdad? Porque todos pasamos por un desierto en esta vida. Dios permitió ese desierto en mi vida. Y ahora nuevamente, pues nuevamente el Señor me ha jalado muy fuerte hacia Él, ¿verdad? Y llevo ya varios meses pues echándole todavía más ganas, ¿verdad? He podido llegar a perdonar y a pedir que me perdonen absolutamente a todo aquel que haya yo ofendido, que me hayan ofendido. Y eso me ha ayudado mucho en mi vida. Porque muchas veces somos muy entregados a Dios, pero no nos damos cuenta realmente de que no hemos perdonado a tal persona. Y el demonio que es muy sutil, nos lo esconde. Y nosotros ahí lo tenemos. Pero cuando Dios quiere obrar en nosotros, abre el camino, nos hace ver que ahí tenemos un rencor contra alguien que nos está lastimando, que estamos enfermos por ello, espiritual, físicamente. Y lo que pasa es que no podemos tener la vida de Dios porque el Señor nos dice muy claramente si tienes algo contra tu hermano, ¿verdad? Deja tu ofrenda, ve y ponte bien con él. Y como nos dice en la oración que Jesús nos enseñó, perdónanos como también perdonamos a los que nos ofenden. Y nosotros queremos perdonar, pero muchas veces lo tenemos guardado ahí. No sabemos que tenemos a alguien muy dentro de nuestro corazón y de nuestra alma que no hemos perdonado. Cuando Dios nos lo muestra, ¡ay, chispas, si veras! La misericordia de Dios. Entonces logra uno perdonar, ¿verdad? Y al perdonar se abre, como dice la canción, Yo te digo que sí, perdonas, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Yo te digo que sí, perdonas, verás la gloria de Dios. ¿Qué tal? Ahí está. Un regalo para todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? Perdonen, perdonen, van a ver. Y pídanle a Dios que les dé la gracia para poder saber a quién no han perdonado. ¿Algún último mensaje que tenga para nuestros radioescuchas de Radio Zepa? Que este mensaje, pues, para promover la música católica. Pues yo me siento muy contento de estar aquí, ¿verdad? Con mi hijo Fernando y Clarita, mi nuera. Y ver que, pues, es un camino maravilloso, que es el camino, el único camino que nos da la felicidad. Andar de la mano de Jesús. Y que ustedes, pues, se acerquen al Señor, prueben y verán qué bueno es el Señor. Como dice el Salmo, ¿verdad? Como dice el Salmo. Pues muchas gracias, don Fernando. Al contrario, gracias a ustedes, a todos. Dios les bendiga y gracias a ti por esta entrevista. Muchas gracias también a nuestros radioescuchas que estuvieron al pendiente de esta entrevista. Ahorita regresamos, no se vayan, que tendremos más material. Dios les bendiga a todos. Gracias.